Jorge, Baena, ¿cómo estás? Excelente De verdad un placer tenerte aquí Primero, te he conocido como actor Un talento para la comedia, para la actuación, excelente Háblanos un poco de tu trabajo como actor rápidamente Bueno, eso fue de la barriga de mi madre Cuando yo tenía 7 años Me lanzan a un acto cívico muy importante Estaban buscando un tomate Y pues efectivamente yo estaba gordito, cachetoncito Y me movía mucho en el curso De verdad era muy activo en todo este tema de la actuación y la dramatización Y pues empieza mi primer acto cívico Y fue mi debut triunfal, teatro lleno Un jardín infantil de la ciudad de Barranquilla Y me voy de Don Tomate Y ese Don Tomate fue fantástico Porque además tenía que cargar una cebolla que era más gorda que yo Te puedes imaginar ese momento, cumbre, fotos Mi mamá súper emocionada Ahí te diste cuenta Y ahí empezó todo este tema de pararme en un escenario En todos los actos cívicos Jorge tenía que hacer algo De niño actuaste también Y desde niño actué Incluso a los 8 años me llevan a un casting Y ahí pues por primera vez conocemos a nuestro director y maestro Jorge Herrera Hace poco vi una foto de Jorge Herrera Esa foto fue fantástica Vamos a ver si logro mandarla En Matan al León Y ahí fue Amparo Grisales Con Amparo, Bruno Díaz, Edgardo Román Un elenco maravilloso Aquí este hombre es el fan número uno de Amparo Grisales Ah, mira ¿Qué tal Amparito? ¿Qué tal Amparito? Incluso es una obsesión hasta medio perversa Me despertó de los pecados de Inicio y Nojosa Bueno, en Matan al León tenía unas escenas muy fuertes Ella también, claro Había escenas muy fuertes Incluso yo era el sobrino de ella en la historia Era parte de mi personaje ¿Qué tal una tía así como al palo? Cálmate, va Enfócate en la entrevista con Jorge, por favor Que estamos tratando de escuchar las historias Y esos fueron como mis inicios en el tema escénico De verdad pues muy apasionado por salir siempre en escena Y cuando llego a mis 15 años ya tenía la decisión tomada Era voy a estudiar teatro, cine y televisión Cuando me gradúe de bachiller Incluso la única medalla que me gano en el colegio Me la dan por ser el actor representativo de mi promoción Y pues un orgullo también para mi mamá Porque la única medalla me la dieron el día del grado Y bueno, una medalla por reconocimiento a Jorge Por participar en todos los actos cívicos de sexto ¡Avance! Ahí está la foto Mira, ahí está la foto Ahí estaba Jorge Ahí estaba mis pininos en televisión con Jorge Herrera Y haciendo un personaje maravilloso Donde de ahí dije Me voy para Bogotá Esto es lo mío Y bueno, sin pensar que iban a pasar tantos cambios Hasta hoy como un coach artista Pero que efectivamente en todos mis procesos Las artes escénicas han sido mi herramienta Y bueno, encontrarnos en esta producción ha sido también Muy hermoso Hermoso Si volver a escena Volver a tantos días de grabación No estaba acostumbrado Y bueno, de verdad la pasión por compartir un personaje Y llevarlo a ese nivel de credibilidad Fue fantástico Creo que disfrutamos No, todos lo disfrutamos Eso sí te lo puedo asegurar Óyeme, este libro En búsqueda En búsqueda de la felicidad Pero parece como un bus Y entonces le haces una pregunta atrás que dice ¿Eres feliz? Hoy es el día Tú eres un convencido De que hay que cambiar La manera que pensamos Que hay que ser positivos Yo sé que tú tienes estos seminarios ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Ayudar a tanta gente Para que precisamente Hicieran un cambio en su mente Y proyectaran mucho más felicidad Mucha más alegría O poner más brillo a su vida Dos momentos cumbre de mi vida El primero Un despido Donde yo me consideraba feliz Yo por muchos años A los 27 años Me preparé Administrador Porque después estudié Administración Además ¿Por qué llego a la Administración? Porque Si no estudiaba Administración No me pagaban la actuación Hay una coyuntura Creo que le pasa a la mayoría De los De los papás Y es que Con tu padre ¿Con mi papá? Mi papá No, ¿cómo va a estudiar esa carrerucha? De actores Los actores pasan hambre No, pues me dijo de todo De eso no se vive El perfil de mi papá En su cabeza de actor Era terrible Ni se lo digo al aire Porque de verdad Que no tiene sentido ya Pero él decía Unas cosas terribles De la actuación Pero me dijo Bueno, le voy a pagar Esa carrerucha Pero me estudia Administración Que es realmente una carrera De verdad De verdad Porque en esa la carrera Bueno, menos mal Que no te pidió medicina Porque es la cosa así No, yo creo que No hubiese pasado Primer semestre Y cuando entro a la Administración Entro a una universidad Donde se movía el arte Se movía la televisión Porque además me regreso De Bogotá Y yo dije Esta es la universidad Porque aquí hay teatro Aquí hay novelas Y yo tengo que seguir Además hay un grupo representativo Mi papá no quería Esa universidad Por supuesto Y yo dije Bueno papá Carrera también universidad Entonces escógeme novia Pues o sea ¿Qué más? O sea, escóge todo No, no, está bien Está bien Ya estudié Administración Me graduo como Administrador Y me preparo Me especializo Me enamoro la Administración Además que Me graduo con honores Como Administrador Gracias a la actuación Fíjate O sea, tengo beca Todo este proceso Que la actuación Me permite también Ser representativo En la institución Dirijo el grupo de teatro De esa institución Y en el 2017 El sueño en el lado Ser director De bienestar universitario Y llego al 2017 Siete años recorriendo Para yo decir Wow Llegué a conocer La felicidad Posición Jerarquía El salario más alto Que había recibido En mi vida Viajes Presidente Una asociación Haciendo de todo Dos años y medio Pero yo había abandonado Algo muy importante Yo entraba a laborar A las seis y cuarenta y cinco De la mañana Y salía a las diez y cuarenta y cinco De la noche Y todos los días ¿Casado? Tenía casado Recién casado Una niña de un año Trabajaba incluso Hasta los domingos Porque abriamos el polideportivo O sea Mi vida era En función de el trabajo Para mí es la felicidad Porque creía que estaba ahí Tenía todo O sea Tenía como solventar Y muchas cosas Posición Jerarquía Y en el dos mil diez Un noviembre Me dicen Sin ninguna causa Eso fue lo más impresionante Mis números A nivel de calificación O de evaluación Como directivo Eran muy altos A punto que el ministerio Llegaba y decía No, bienestar Cuatro ochenta De cinco Eso era un puntaje Y me dicen una tarde No va más Despedido Pero como así Te hicieron tremendo favor No Esa es la verdad A largo plazo En el libro lo llamo Bendición camuflada Porque sí Pero yo no lo entendía En ese momento Entonces primer quiebre Me despidieron De lo que yo creía Que era la felicidad Y cuando me pongo A ver el recorrido Del camino Veo que mucha gente Pone la felicidad La felicidad afuera Felicidad con condiciones Además Cuando tú hablas De prosperidad verdadera Entendiendo el discurso Es todo Entonces tú no puedes decir Voy por mi felicidad Pero pierdo mi familia No, eso no es prosperidad Voy por esto Pero pierdo Mi salud Tampoco lo es Hay que buscar el balance El balance Y ahí fue cuando En ese primer momento Encontré que podía Explicarlo Porque yo lo había vivido Pero tenía que hacer Un proceso de quiebre Y en el 2014 Mi segundo momento Fue cuando estuve trabajando En un lugar donde no era feliz Yo rogaba Porque Todos los julios Fueran como el 2020 ¿Saben qué pasó Los julios de 2020? Hubo tres festivos Yo rogaba Que todos los años Hubiera cada mes Tres festivos Yo detestaba los septiembres Yo decía No, lo puedes hacer No hay ni un festivo Y dije un día No, hasta cuándo Voy a seguir con esta farsa Año 2014 Y tomé la decisión Un domingo De renunciar Para no ir el lunes Y empezar En ese 2014 En septiembre Primero de septiembre A buscar lo que realmente Era el propósito Y ese sentido de misión de vida Donde yo decía Yo vine a compartir un mensaje Soy actor Voy a empezar un proceso de coaching Me había graduado como magíster en mercadeo O sea, tenía un poco de cosas Que al final Las tenía como títulos Pero no las ponía en función del servicio Y en el 2015 Empecé a servir Empecé con teatro empresarial Empecé con lo mío Y ahí empecé a abrir puertas Fíjate Yo Bonita historia Tengo una pregunta ¿Hay una diferencia entre la felicidad Y la alegría? Sí Y muy buena pregunta Y es muy profunda Porque además Imagínate que la alegría Es parte de un proceso efímero Podemos estar Ahora estamos alegres O yo me puedo tomar un café alegre La felicidad es parte de una decisión La alegría se puede dar Porque te entrego un regalo ¿Sí? Por lo menos el día que me dijeron Jorge, este personaje es tuyo Yo sentí alegría Pero en el proceso Fue quedando una felicidad profunda Porque volví a mi esencia Que durante hace nueve o diez años Eso no se olvida Eso no se olvida Y yo dije ¡Wow! Además que mi particularidad Mi particularidad fue diferente Perdón Porque yo no mandé el video de casting Yo decía Dios mío no voy a quedar Cuando me dicen Mira este alumno mío Y bueno Era como el prototipo De lo que ellos tenían en mente Es que Jorge creía en ti Sí Sabía que tú eras la persona Es más Creo que escribieron los papeles También pensando Pensando Sí Jorge me mostró una foto Y ahí Empezamos Empezamos a maquinar Pero Jorge Sobre eso La diferencia entre la felicidad O sea La felicidad viene De tus propias decisiones Sí Porque la alegría Puede ser una disposición De alguien Por ejemplo Un loco en la calle Puede ser muy alegre Sí Y un ejecutivo Que vive Una vida de lujo Puede estar Amargado Total Total Pero la felicidad Viene de esa búsqueda Pero no te has dado cuenta Jorge Que las personas Entre menos tienes Más felices son Depende Yo creo Como una regla Estricta Tiene que ver Más con Lo digo Es porque es más fácil Desprenderte de las cosas Cuando tienes tanto Cuando tienes tanto Tu vida se complica más Depende Y sigo Y ahí insisto Porque yo hoy Estoy En una búsqueda Ya de No solamente Entender esa felicidad Que es una decisión Sino el cómo sirvo más Y para llegar Por ejemplo Yo tengo un sueño Para marzo Y es llenar el coliseo Con cinco mil jóvenes Para que lean mi cuarto libro Que se llama Elige Y es también parte de mi historia A mí me obligaron A estudiar administración Hoy lo doy gracias Yo conté con esa fortuna Que la pude mezclar Pero cuánta gente infeliz En una empresa Porque estudió lo que no quería Cuántos cantantes Detrás de una caja registradora Cuántos directores de cine En una caja de olímpica Y no tiene que ver Con la empresa Sino tiene que ver contigo Contigo Con lo que tú tenías planeado Cuántos periodistas Detrás de un volante Total Y entonces O bandidos detrás De un periodista Sí No ya Es que ya Es cogencia Entonces Hay gente que les tocó Ser periodistas Y querían ser bandidos Eso Pero es que Y usan Y usan esa imagen Para hacer su Su fechoría Oye Tú sabes Para responderte La pregunta Yo creo que Entonces entre más Yo puedo construir Para servir Para mí no puede ser Un peso Porque alquilar el coliseo Requiere una inversión alta Sacarse Me gusta que digas eso O sea Más de qué Claro Hacia qué quiero tener Hacia qué quiero tener Pero siempre para servir Y eso es una filosofía de vida Que incluso labro en el libro Y esos seminarios Tienen un costo Me imagino La mayoría sí Porque es parte De mi estilo de vida Ese es parte De mis ingresos Yo vivo De impactar empresas De llegar a instituciones Pero hay una gran parte De mis proyectos Que lo hago simplemente Porque alguien Por ejemplo Ahorita tengo una llamada De una chica del SENA Jorge te vi Y bueno Esa cosa que algunos Nos ven como mitificados Y le contesté por Instagram No lo puedo creer Me contestaste Y yo Sí pues bueno Hoy puedo contestarla A todo el mundo Maravilloso ¿Qué quiere? Quiero una conferencia Para mis estudiantes Cuenta con ella No, no lo puedo creer Pues créelo Sí Dime cuándo Dímela ahora O sea No me vas a cobrar No te voy a cobrar No lo puedo creer Pues créelo que sí O sea Es que la gente Se sorprende Cuando las cosas Cuando uno está dispuesto A dar las cosas gratis En serio Y fíjate Más adelante Les voy a contar La historia De Michael Sheen Este actor Él es irlandés No, Mateo No Galés 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 Él Actúa en muchísimas películas Ahorita les voy a mostrar Una foto En el clinclin digital Y lo van a ver Pero es una buena Porque este hombre Sí Decidió Gana muchísimo dinero Como actor Que las ganancias De él Las iba a compartir Con otra gente Que iba a tener Iba a tomar Lo que era necesario Para sus gastos Y las ganancias Va para el resto De las personas Para él Esa es la felicidad Esa es la felicidad Pero es importante eso Simplemente preguntar A veces la gente Ni siquiera se atreve Ya pierde sin perder Así es Yo simplemente He mandado mensaje A mis escritores favoritos Periodistas favoritos Y me han respondido Con consejo Simplemente por yo Mandar un correo Por atreverte Por atreverte Yo tengo una pregunta Que cuando eso sucede Yo le digo a la gente Pregúntense ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no Ya Y no va a pasar nada Sigue adelante Yo cuando toqué La puerta del coliseo Le dije ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y toqué todas las puertas Que busqué desde la cabeza Nada, nada Y llegué a un momento Donde una periodista De la secretaría Me dijo Yo soy el contacto Pero toqué todas las puertas Jorge, ¿qué vas a hacer hoy Día de la velita? ¿Vas a recorrer? Tenemos Ya una agenda Musical Con un artista Vallenato Ah, ya yo sé quién es Ya yo sé Bastante controversial Pero tiene unas canciones increíbles Ay, mi esposa es fan de ese artista Entonces vamos a aprender las velitas Oye, pero que buen esposo eres Sí, sí Tócame El favorito de Buti Ese mismo Ese mismo No voy a decir la palabra Pero es así como salvaje Sí, sí No No, no, no No, no ¿Cómo? Cantinero Fíjate que él también cambió Mucho físicamente Sí El personaje Claro Cambió, se lo propuso Y cambió Para eso otra persona Y se fue de Colombia ¿Sabes que tuvo un acompañante No, y se fue de Colombia? Él tuvo un equipo de coaches Detrás del proceso Que bueno, no se cuenta En medios Pero tuvo tres coaches Muy fuertes Un coach financiero Un coaching espiritual Y un coaching Coach life Este cantante Este cantante, sí O sea, tuvo un equipo de coaches Muy potente Y el coaching Lo llevó a tomar decisiones Diferentes Por supuesto Su diferencia Lo hace atípico Pero bueno Hoy vemos sus resultados Sí Eso es interesante Porque quizás a veces Piensa que Las personas Como este cantante Y muchos otros Que vemos A través de la televisión El internet Que ellos lo hacen solo Y atrás de eso Esas personas Hay un sistema Hay un equipo Sí El talento solo Incluso Ni siquiera es suficiente La disciplina de la persona Pero también La capacidad de esa persona Escuchar Las personas correctas Es como en el medio De nosotros Yo tengo un referente Que es un mexicano Se llama Daniel Javif De pronto lo has escuchado Es muy controversial Y tú ves Lo ves Y tú dices Wow Pero detrás de él O sea, hay personas Que incluso Libretean parte De algún discurso Genial O sea, tiene todo un equipo Detrás Donde su puesta en escena Su carácter Él tiene su magia O sea, al final Es el talento Pero tiene que ser Acompañado de todo un equipo Y eso es clave En estos procesos Los equipos No, definitivamente Si no te vuelves loco Además que Te permite Tener los pies sobre la tierra Sí Total Sobre todo porque el manejo Y tú te darás cuenta Yo sé Cuando incides en la vida De una persona Tú me contabas Fuera del aire Que hay gente Que te reconoce Que palabras que tú has dicho Han significado mucho Les ha cambiado la vida Han tomado decisiones Y cuando te ven Se alegran Te abrazan Te lo agradecen Yo me imagino Que eso es tú Cuando tú ves Cuando vives Ese tipo de experiencias Tú dices Voy bien Esto es lo que me gusta Este es mi propósito Sí Es parte de la validación De lo que hacemos Yo tengo un caso Cuando yo voy a veces Al mercado Yo tenía antes Mi carro brandeado Y decía Hoy es el día Por todas partes Cuando hicimos el lanzamiento Del libro Sí Y lo dejé Y yo me acuerdo Que cuando llego A parquear muy de madrugada Hay un señor Que cuando llega A mí me dice Wow Me hiciste el día Hoy es el día Hoy es el día Hoy te voy a cuidar mejor el carro Cada vez ya que me vio Sin el brandeado Lo reconoció No importa que se lo quites Hoy es el día Oye Este libro En búsqueda De la felicidad ¿Es el primer libro tuyo? Es mi tercero ¿O es tu tercero? Es mi tercero Es el que estás promoviendo En este momento Es el que ya llevamos Dos años Desde que hicimos el lanzamiento Este es nuestro Ese es de ustedes Lo voy a leer Sí Claro que sí Estaba en deuda Estaba en deuda Estaba en deuda Claro No lo pudimos dar en grabación Con tanto volevo Ya entiendo Ya lo tendremos en casa Sí Definitivamente Y bueno Es parte de un viaje Ese libro tiene 30 canciones Ahí están las canciones en QR Guardadas Con una producción musical Tiene ilustraciones Tiene talleres de coaching Es un libro para leer incluso en 31 días Ok O sea es un viaje Es un viaje La felicidad es un viaje Una página por día Es una página por día Por ejemplo Hoy 7 Es una silla muy poderosa Hoy 7 es sabiduría Para ser felices El número 7 Es el número perfecto El número perfecto Así es Y ese día 7 es Hay que ser sabios Oye Hablábamos también Fuera de micrófono Lo importante que es mezclar Varias cosas en la vida Hoy hablaba con mi entrenador Al que estoy muy agradecida Porque he vuelto a tener Esa rutina De ejercicios Tenía una meta Cuando llegara a cierta edad Quería tener Quería estar en el mejor estado físico Y lo estoy logrando Y me ha ayudado mucho Muchísimo Y él hablaba de la importancia De la alimentación De la importancia Del ejercicio Que la gente a veces Hace ejercicio De manera alocada Sin realmente saber Lo que están haciendo Y tú Que le invitas a la gente A buscar la felicidad Me imagino que mezclas eso La alimentación La salud El ejercicio Y la espiritualidad La espiritualidad La parte mental ¿Qué le aconsejas A la gente? Por ejemplo ¿Cuál es Digamos Tu frase Más motivadora? Uf Bueno Hoy es el día Es como la frase Que me De alguna manera Me catapultó En los escenarios Empresariales Incluso hay gente Que me dice Hoy es el día Que ese es mi segundo libro Fíjate En mi segundo libro Se llama Hoy es el día 366 frases Para tomar decisiones Desde el baño Ahí está Mateo Yo te dije Guti Ese primer viaje De la mañana Es un excelente tiempo Para pensar Y ese libro La puesta en escena Fue un inodoro En pleno escenario Incluso por ahí No sé si de pronto Pueden conseguir el video Hoy es el día Aparezco sentado en un oro Está ahí en YouTube Está ahí sentado en un oro Y ahí empieza todo Entonces Yo aprendí Que el ser humano Tiene cuatro esferas Y eso fue lo que cambió Mi vida Una esfera espiritual Una esfera mental Una esfera emocional Y una esfera física La física Es el resultado De las tres Y en mi proceso De transformación Yo Venía transformando Un proceso espiritual Venía transformando Un proceso emocional Que te estaba en deuda Porque El tema de la alimentación Es emocional Te lo contaba ahora Con la historia De mis papás Y el tema mental Es un proceso De cambio De acompañamiento Cambiar la mentalidad No es fácil Es lo que Tenemos que hacer Todos los días No y comenzar Ese comenzar Es tan difícil Requiere de una inspiración Y es lo que nosotros hacemos Y llegamos Y inspiramos Y bueno La gente Debe ir por un acompañamiento Y cuando me di cuenta En el físico Yo dije Estoy en deuda Y era una lucha Fue una lucha De dos años Y ahora que hice Este proceso De alimentación Entendí Yo hacía lo mismo Yo entrenaba 70% Pero veía que no Que no bajaba Y cuando me di cuenta Que también La parte física Es un equilibrio Entre la alimentación El estado físico Y las emociones Que tienen que ver Con el estado mental Y las hormonas Porque se parte el cuadrante Y nosotras las mujeres Que subimos y bajamos Pero imagínate Que es el 1% El hombre también No yo sé Más de lo que Las hormonas Pero sabes que A las mujeres Se les nota más Digo yo Sí, total Tienen unos ciclos diferentes Pero es interesante eso Porque por ejemplo Para la gente Que sufre de depresión Mucha gente le dice No, empieza a correr Todos los días Y no es así Si tú sufres de depresión De ansiedad O otros trastornos ¿Verdad? Psicológicos Tú puedes correr Todos los días Y si no sabes Por qué estás corriendo O sea, no te va a ayudar Es un factor Obviamente La actividad física Es un factor Sí ayuda Pero tú Para llegar al punto Donde no quieres Hacer la actividad física Eso significa Que como dice Jorge Que hay un problema Más bien mental O emocional La gordura es emocional Es emocional Es emocional En todos los sentidos Hay gente que sí Que sí nace más Crueso Pero digamos Pero tiene que ver Con la estructura emocional Porque desde el vientre Nos están acostumbrando O sea, a nosotros Ya nos educaron Nuestro estómago Desde el vientre Entonces es muy complejo Sí Cuando desconocemos Entonces lo que nosotros Hacemos es comprender Desde la conciencia Y ese tocar corazones Para que la gente Tome decisiones De cambio Pero primero Tenemos que hacerlo nosotros Porque seríamos unos incoherentes Cuando nosotros Le decimos a los demás Háganlo Y a mí A mí me pasa mucho Ver pronto gente Que habla de felicidad Y vas Y tú los ves amargados ¿Para qué habla de felicidad? Hay gente que está contento O feliz De una forma amargada Hay gente así Eso quería preguntar Yo Eso también es cierto Pero es como un entrenador Que tú lo ves Gordo Que no te lo ves en forma Y te quiere vender a ti Un plan de ejercicio Yo te voy a dar un ejemplo Tú no estabas aquí Jorge Pero antes de empezar Karina me dijo Me preguntó ¿Por qué estás tan amargado? Y fíjate que yo no estaba Amargado Yo estaba lo más de contento También es la percepción De la gente No No Pero tú sabes que Tú conoces tu material Sí Entonces ya tú sabes Cómo es la cosa Yo ni siquiera estaba amargado Estaba Incluso Estaba sereno Ah sí Para ti eso Era amargado Ah bueno No sé Uno reconoce a la gente Por los gestos Por la manera como dice las cosas Hay algo ahí La corporalidad habla Allá habla Pero que si habla Por Dios Roger estás callado No ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿En qué noche? Le tenía el micrófono apagado No Qué belleza Qué belleza En la maldad de la noche Ah es lo que vas a hacer esta noche Sí porque Cuando uno se porta mal Esa es mi felicidad ¿Cómo? Que no Vamos a aclarar algo Tú te portas bien toda la semana Entonces hay días en donde te portas mal Entonces hey Siguiendo aquí La línea Que planteó Jorge Entonces Si Tú te sientes Satisfecho Físicamente Por la maldad ¿Qué dice eso De las otras tres categorías De tu Eh verdad Tu lado emocional Tu lado mental Espiritual Porque tu físico está reflejando Las necesidades de esas tres áreas No porque mi físico Si yo soy feliz así Yo me siento un Brad Pitt Es que todo en la actitud Que uno le Pero lo chistoso es que ni siquiera Brad Pitt Se siente Brad Pitt Entonces Eso es preocupante No pero Es la felicidad de él Oye pero qué bueno ¿Tú sabes por qué se acabó El matrimonio de Brad Pitt? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Por Angelina Jolie Sí pero tú sabes la razón por qué ¿Pero cuál le estás hablando? ¿De Jennifer Aniston O de Angelina Jolie? El matrimonio Yo nunca sé qué sé El matrimonio entre Angelina Jolie Y Brad Pitt ¿Tú sabes por qué? Por los lados Porque él No Pasaba Ellos tenían como una casita Fuera de la casa Yo no soy muy Actualizado Con la farándula Y todo Pero Por alguna razón Esta historia Sí me llegó Él Se escondía básicamente En la casita A fumar marihuana A fumarse Marihuana Y tomarse cerveza Se refugiaba Entonces tú realmente Te quieres sentir Como Brad Pitt Porque el hombre Estaba evitando algo Se estaba escondiendo de algo La cantareta de la mujer Posiblemente Posiblemente Oye pero siempre Siempre le echan las culpas A la mujer Entonces Bueno A veces la culpa O sea Yo creo que cuando se acaba Una relación Nunca es culpa de uno O el otro Creo que es una vaina Es mutua Hay excepciones Donde sí Definitivamente Alguien las mató O hay algo Que en realidad En las relaciones De pronto Hace algo Tanto el hombre O la mujer Que ya quiebra La relación O sea daña la confianza No hay esa motivación Porque Cuando uno tiene una relación Con una persona Que está viviendo O está saliendo Hay algo que los motiva Por lo menos No sé Todos los días Que te motiva Estar al lado De una persona Su manera de ser Su manera de pensar Inclusive Muchas personas Necesitan Su pareja Para que los motive Para salir adelante Es un complemento Ahora Regresando al libro De Jorge ¿Cuál es el Para ti Jorge Obviamente No quiero que nos Cuentes todo Porque quiero que la gente Lea el libro Yo sé que lo estás Promocionando ¿Cuál es el primer paso? Obediencia Obediencia Saber escuchar ¿A escuchar a quién? Al universo Saber escuchar No, ¿por qué? Es que vivimos hablando Hablando incluso en la mente Eso me gusta Es increíble Claro Y la gente La mayoría de personas Por ejemplo Voy a aportar un ejemplo En pandemia ¿A quién escuchabas? Entonces ¿Cuánta gente En pandemia Pudo hacer proyectos Pudo levantarse Pudo crear Paz En medio de ese encierro Porque al final Hablamos de un encierro Pero ¿Cuánta gente Antes de la pandemia Ya estaba encerrada? Sí O sea, ¿Cuánta gente Esa pandemia Lo único que hizo Fue salvarle su matrimonio Salvarle su relación Salvarle su físico O dañarlo O lo contrario Por eso O dañarlo Pero te estoy poniendo El ejemplo De lo Y es que en la pandemia Esos vacíos Esos huecos Se agrandaron Pero para aquellos Que venían con eso Los vacíos Exacto Para los que venían En un proceso De transformación Aceleró Claro Muchos los aceleró Pero entonces ¿A quién escuchamos? Y además Aprender a valorar Hay que ser selectivos Además, Karina Mucha gente Gracias a la pandemia O sea Acomodó ¿Cómo se dice? Remodeló su casa Para estar en un mejor estatus Un mejor vivir Porque muchas veces La gente vivía Fuera de su casa Por lo menos En mi caso particular A mí me tocó comprar Oye, me hace falta Un buen sillón Un sillón Era más el tiempo Que yo pasaba afuera Y como tú sabías Que ibas a estar adentro Entonces, bueno Vamos a condicionar La casa De tal manera Que yo me sienta feliz Vamos a A comprar Este Por ejemplo Mi esposo Compró varias cosas Que tengan que ver Con el deporte Jugar tenis Dentro de la casa Imagínense Una bola pegada A un caucho Entonces le das Y le das Y le das O jugar golf De esos caminitos Que ya venden Hechos para uno Pegar a la bola O una bicicleta estática En fin Se empezaron a hacer cosas A hacer cambios Que uno no los había hecho Pero aprendimos a escucharnos Sí Nos tocaba Es que tocaba Sí, pero había gente que no Nosotros incluso Después de la pandemia Visitamos varios procesos Empresariales Y hubo gente que salió peor Sin remedio Me decía una chica Una sesión de coaching ¿Qué hago con mi pareja Que no cambió en la pandemia? ¿Qué haces? Pues abrete Déjalo El que no cambió en la pandemia No va a cambiar En ninguna otra época Está peor Entonces Es saber escuchar Y en el libro Lo toco de una forma muy Muy bonita Porque parte de la historia De mi proceso Y ahora que hablabas De la marihuana De Brad Pitt Cuando yo me voy a Bogotá Lo primero con que yo me encuentro Y eso lo cuento En mi libro A los jóvenes Es que a mí me ofrecen El primer día de clase Segundo día Me ofrecen cannabis Y me dicen Y el discurso era Todos los actores Ojo a esto Todos los actores Tenemos Que pasar por esto Para que nuestras emociones Fluyan Mi pregunta era Saber escuchar Yo quiero mi sueño O quiero perderme Y le digo a ese amigo mío Caleño Le digo Mira Me decía Costa Costa Que hubo yo enojo Mi hermano Yo sé Pero yo tenía en mi cabeza Lo que decía mi papá Si usted se mete El tabaco Se pierde Y mi papá Me decía Oye Las cantaletas De los padres Están los hermanos Sirven De que sirven Sirven Además que tenía un compromiso Él me pagó todo Claro No para Bogotá Pero mucha gente joven Sabe del compromiso Y sin embargo No Y todo Yo personalmente Creo que todo Se puede usar Para el bien O para el mal O sea Hay cosas que son Herramientas Y también Son Son Como sería Una bomba De tiempo Por ejemplo Tú puedes También argumentar Que una persona Como Bob Dylan No como Bob Dylan Pero Willie Nelson Willie Nelson O Bob Marley Usó la marihuana Como una herramienta espiritual Y para ellos Le funcionó O sea Hasta en las cosas Que tienen como Esa connotación Hay que Eso es lo que le digo a Guti Si tú vas a hacer algo Malo Si vas a Si vas a entrar En la maldad Lo tienes que hacer bien No lo hagas a medias Yo Yo me he encontrado En esta pandemia Yo creo que es peor Hacer algo malo A medias Yo me he encontrado En esta pandemia A personas Que usan La Se llama esto La parla Como decimos acá Para Para ganar dinero Engañando a las otras personas Lo que tú dices De escuchar Muchas veces Nos encontramos Con un mensaje Vamos a cambiar tu vida Pero de que forma Así es A que precio En cambio Cuando tú escuchas La voz Del de arriba Porque él Él también habla Y cuando él habla Es claro y contundente Y tú la conoces Porque es que muchas veces No No que Dios me dijo Y tu vida es un desastre No que Dios me dijo Que tú me dirás Cien millones de pesos Bueno Dígale al banco Que se los dé Pero cuando Dios te dice Por ejemplo Yo puedo hacer Que tu vida sea diferente Pero tú tienes que poner De tu parte Y es Entrégame tu corazón Así es Yo 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 creo que es posible Ver el futuro ¿Por qué me miras así? No, no Estoy esperando a ver ¿Qué vas a decir? ¿Con qué vas a salir? Yo creo que es posible Ver el futuro Pero lo que pasa Tú siempre me sorprendes Cuidado Me gusta sorprender la gente Pero No es como la gente piensa Porque la gente piensa Que para ver el futuro Uno se tiene que meter En un DeLorean Como en Back to the Future O la bolita de De cristal Y ir a la Sierra Nevada Y Que te leen la mano Y meterse Quizá en un cuento así Psicodélico Psicodélico O pedir un postre Un postre Un compañero Nosotros contó Un postre Que pidió en un restaurante Ah, sí Pidió postre Y el postre era Un Ah, un postre especial Un postre especial Ok No, no, no ¿Qué restaurante será ese Que está ofreciendo Ese tipo de postre? Este Guti Jore, me da pena Mostrarte este Guti Porque Él se dañó ¿Cómo? ¿Cómo? De pronto en el encierro En el encierro Hubo marihuanita No, no, no Nunca, nunca Nunca, nunca No, no Por favor Pero yo creo que Es posible ver el futuro Simplemente Analizando el presente Sí Yo lo voy a definir En un término personal Visualizar Cuando Terminé mi segundo libro Que llegamos A casi tres mil personas Impactadas con ese libro Y me encuentro Con una situación Muy particular En una chica Que quería suicidarse Yo digo ¿Qué hay que hacer? Y hay que entregar un viaje O sea ¿Cuál es el viaje? ¿Por qué la gente Se suicida? Uno Porque no los escuchan Y mira que la primera serie Es saber escuchar O sea El número El porcentaje más alto De razones Por la que un joven Una persona se suicida Es porque no fueron escuchados No los escucharon Y el hijo Se puso de todo O sea Hizo de todo Para que los papás Lo escucharan Y nunca lo escucharon O sea Él todo el tiempo Estuvo comunicándose Pero no lo escucharon Entonces A quitarse la vida Es casi como una manera De ellos confirmar Su existencia Porque nadie lo está escuchando Algo así Sí Pero hay un tema de fondo Pero lo que te quiero decir Es cuando eso sucede La pregunta que yo me hacía Es qué podemos hacer Mirar hacia el futuro Esto va en aumento Sin saber que venía la pandemia El lanzamiento de mi libro Fue el primero de noviembre Del 2019 No había pandemia No había pandemia Y tuvimos incluso un teatro Lleno con más de 1200 personas Viendo el lanzamiento Y teniendo el libro en la mano Y comencé a visualizarme Dónde quería estar el libro Dónde era el lanzamiento En qué teatro Cuántas personas Cuántos jóvenes Hoy llevamos 6000 copias vendidas En todo el país Y algunos países de Sudamérica Y yo decía Cuántos más Qué más hay que hacer Para que la gente se monte En un viaje No donde la felicidad Es ese premio Que yo busqué A mi edad Pero que lo perdí Sino ese viaje Que vivo hoy Donde todos los días Hay una silla Creatividad Trabajo en equipo Fortaleza Creencias Sueños y metas Es la silla 2 Poderosa Eso es visualizar Oye y creer en ti Total Porque fíjate Yo he escuchado Personas que han tenido éxito En lo que les gusta Y la frase Que siempre dicen es Yo creí en mí En mi talento Por ejemplo Shakira Yo siempre pongo el ejemplo Ella siempre creyó Y visualizó Estar donde está hoy Y ella lo dice En sus entrevistas Es verdad Cuando ella lo decía A sus amigas O a sus profesoras O a sus compu Les parece una locura Pero no importa Uno siempre tiene que estar pensando Y visualizar Y el poder de la palabra Es muy poderoso Ahí lo hablo En la silla 17 El cómo responder Cómo es tan excelente Eso es un poder de visualización No es cómo estoy Es cómo me quiero ver Yo me quiero ver excelente A pesar de las circunstancias Y es una palabra que a mucha gente Le genera incomodidad A mí no me importa La incomodidad De cómo te sientes Si no me interesa Es que puedes cambiar Para que cambies Y excelente Es una palabra muy poderosa Al punto que abre la boca A diferencia del muy bien Y el bien Por eso yo digo Joder estoy barro Eso también abre la boca Pero lo que pasa Es que yo prefiero Que la gente tenga Como la expectativa Yo sé que estoy bien Que estoy excelente Pero digo Joder estoy barro Y cuando hay gente Que dice que estoy mejor Mejor que tú Oye Es verdad Esa no la había escuchado nunca Yo he escuchado otras Como por ejemplo ¿Y cómo está? No Así como cuando tú eras pobre Pero mejor que tú Pero mejor que tú Tremendo Lo voy a analizar Desde una profundidad Psicológica muy tremenda Es como Mejor que tú Eso te confronta Es como la palabra Paso a paso O poco a poco Paso a paso Paso a paso Paso a paso Es el lenguaje Poco a poco Disminuye Es como más De lástima Pero paso a paso Es uno a la vez Pero eso es un patrón Lingüístico condicionado Así lo escuchamos Todo el tiempo Poco a poco Poco a poco Y entonces tu papá Poco a poco Poco a poco Y creces tú Y cuando no haces conciencia Por eso es que Todas estas herramientas Son tan ganadoras Porque lo único que haces Es elevar tu conciencia Y ahora que hablabas De Dios Por ejemplo En Romanos 12.2 Dice No estás conforme Con el mundo de hoy Empieza a renovar Tu entendimiento O tu mente Así es Y tú dices Wow O haz cambios Importantes en tu vida Que te lleven A ese nuevo pensar Pero eso Desde el pensamiento Porque aquí está todo Hay gente que se queda Demasiado cómodo En simplemente No estar conforme Si Es una decisión Una decisión Y a veces Las personas que Piensan así Que se quedan En ese modo de pensar Tienen puntos muy válidos Pero ¿Dónde está el progreso? Si tú te quedas En ese modo De simplemente No estar conforme También se vuelve Una excusa Para no hacer nada Así es Porque hay gente Y es el miedo He conocido a gente El miedo al cambio Exacto A las consecuencias De esas decisiones He conocido a gente He conocido a gente Que Que Son muy buenos Analizando Todo lo que hay De malo En Barranquilla En Colombia En la costa Etcétera Yo me pregunto ¿Para qué sirve Ese conocimiento? Si ellos son siempre Las mismas personas Que Que son los primeros En decir No Mejor dicho Mejor No hacer nada Porque ya esta vaina Esta Esta acabada Y viven infelices Toda la vida Esto es lo que nosotros Nos merecemos En la silla 29 del libro Yo hablo que Para poder ir En ese viaje De felicidad Tú necesitas Montarte con gente En la misma sintonía Conductores Si yo me quedo Si yo me quedo Con esa gente Negativa Pesimista Al final Me voy a aparecer Mi abuela decía El que anda con la miel Algo se pega Eso es efectivo Entonces Cuando yo encuentro Ese tipo de personas En mi viaje Tengo dos opciones O los tumbos del bus O les digo Bueno Si te vas a subir Estoy para acompañarte En el proceso Y si no estás En decisión de cambiar Porque nadie Cambia A nadie O sea Eso es efectivo Eso no hay nada que hacer Yo puedo inspirar a otros Pero yo no puedo cambiar a nadie La decisión es tuya Eso es muy bueno Que lo digas Esa diferencia es muy clave Inspirar Uno puede inspirar el cambio Pero la persona Tiene que tomar la decisión Viste Mateo Oye Mateo Aquí O sea Yo no cambias a nadie O sea Yo te inspiré No me cambiaste Entonces Entonces Guti Yo no te dañé Tomó la decisión Yo tomé la decisión Me has liberado Sí Porque yo no te dañé ¿En qué silla está Dios? Quizás te inspiré Buena pregunta Pero te dañaste ¿En qué silla tienes a Dios En ese bus? Te voy a dar el regalo De que leas las conclusiones Dale Velo Bueno Para que sepas ¿Tampoco puede decir todo? ¿Por qué? Porque además No está en las sillas Es el que maneja No El que maneja eres tú Claro Él te dio la vida Sí Es el bus Ah ok Es como el barco Es el medio Es el barco Es el barco Es el bus Y al final Y al final Si algo fue revelador Para mí en ese libro Es poder llegar A la esencia De mi creencia ¿Sí me entiendes? Y diferenciando religión Y espiritualidad Que fue para mí Muy ganador Muy importante Porque llegar Por ejemplo Me pasó un caso Rapidito Llegó a una empresa Y cuando voy a llegar A entrar Eran los 15 Top entrenadores De un laboratorio Muy grande En Colombia Bueno En mundial Muy importante Ellos habían pasado Por Tony Robbins Y la que me contrató Dijo Es que yo vi algo diferente En ti Quiero darle a ellos Algo diferente Ya estuvieron con Tony Robbins Ya estuvieron con John Maxwell Y me gusta tu vaina Coach, artista Tú eres teatro Y ese libro del bus Y pero Quiero solo una cosa Cuando entres Ojo Aquí somos Nunca me tocó La palabra espiritual Pero aquí Y ni me dijo No creemos en Dios Pero lo único que me pidió fue No hables de Dios Con ellos Porque yo veo Tus historias Tú tienes a Dios Y no lo hables Yo le dije Listo Imagínate Fue en Río Negro Entrando a un super hotel Y yo bueno Entonces yo digo Dios Guíame Y entro al evento Que tú puedes hablar de Dios Y mencionar Mira la historia como cierra Claro Pero éramos los 15 top O sea la gente Que tenía a cargo Toda la parte comercial De ese laboratorio O sea una gente top Top Cuando digo top Es por el estatus Que le ponía a la empresa No por el de la gente Sí Claro No Además que fue súper Súper vacío En un sentido Y cuando comienza Yo lo único que hice Fue poner mi otro libro Que tiene 365 66 sillas Y yo dije Voy a tocar el cumpleaños De cada uno Claro Empecé con mi dinámica Yo empiezo siempre con música Y cada uno su libro Entonces empiezo Nunca se me olvida Una mujer Elegante Y toda Top De manizales ¿Sí me entiendes? Y cuando ella Abre el libro Y ella apenas abre el libro Y ve su día Su cumpleaños Se pone a llorar Y comienza a llorar Y todo el mundo así Fue con lo primero Que yo Yo iba por dos horas Duró el evento Cuatro horas Y yo me quedo así Mirándola Y lo primero Que ella dice es Es que a mí me falta Dios Y yo miro La señora que me dijo Que no le dio Yo dije Yo no dije nada Y yo me miraba Y mira Los 15 Me erizo Porque el último Que miró el libro Era un pelado Un señor Perdón Top También Mayor Cuando yo entré Él me señaló Me dijo Y este niño Que nos traen O sea Aquí vamos a hacer Una pijamada Así me señaló Cumplía El mismo día que yo 15 de octubre Y esa fue la única silla Que yo coloqué Para mí Y sabes Que escribí yo En esa silla Porque lo dice Adrede Que lo único Que es difícil En la vida Es hacer lo que no amas Y cuando él leyó eso Se dio cuenta Que durante muchos años Su vida fue difícil Porque él solamente Hizo por dinero Hizo eso por dinero Y ese día se dio cuenta Que él tenía O que terminar De pensionarse O renunciar Para hacer lo que verdaderamente Durante sus 40 años Nunca hizo Sino convertirse En una caja registradora Y al final Me pidió disculpas Y adivina A quien le dio gracias Al cierre Y le entró A Dios Y entonces la señora Al final me dice Guau Y le fuiste la última Que no la te dio No es que esto fue Dios Es que nos encontramos En la Biblia Un libro Que se llama Esther Y la palabra de Dios No se menciona En ningún momento Pero Dios estaba En ese libro Claro Los actos Los actos Yo sé que los oyentes Aquí están diciendo Bueno Es 7 de diciembre Ya empezó Real Madrid Inter Anda verdad Acaban esta vaina Que me quiero ver El partido Yo tengo Una última pregunta Está bien Mateo Adelante Vamos a cerrar Antes de dejar Ir a los oyentes Para que Oye pero que Que lindos Terminen Va a podernos ir Tú sabes que En Barranquilla En los buses De nuestra ciudad Se ven cosas Hay gente que se montan Entretener la gente Hay locos Tú dejas a un loco Entrar a tu bus De vez en cuando Sí Es más ¿Qué tipo de loco Puede entrar Al bus de Jorge? Al bus de Jorge Bueno El primero que se montó Fui yo Ah bueno A pesar de Aparte Imagínate El papá soñaba No sé con qué cosa Y al final pues El día que me vio El escenario Con ese escenario Lleno de abajo Me decía Yo sabía Yo Bustero Pero era fe Fue feliz Al verme feliz Al final es la felicidad De nuestros papás Es vernos felices Sin importar Si fue o no fue Así es Pero muchos Mira yo Yo dejaría montar Una persona Que esté en disposición De entender Que con su talento Y su don Puede transformar vidas El ser artista Si ese es el sentir Canta Haz una película Escribe Si tu don Es el poder Transportar vidas Desde un carro Transportalas Pero se loco Desde eso Y aquellos Que no se quejen Yo siento que A esa gente La dejaría montar Pero que tenga claro A qué vino Y que todos Venimos a servir Pero de qué manera Esos son todos los locos Incluso yo tengo Una comunidad de locos Yo le digo a mi comunidad Algunos están conectados A esta hora Yo le digo a ellos Nosotros somos locos Entonces mejor incluso Que tu bus Este lleno Ese es el no joda Ese es el no joda El bus Oye yo te digo Alguien sube y dice Este bus Está lleno de locos Tú no sabes Jorge Que mi padre Siempre me quiso ver Haciendo lo que estoy Haciendo en este momento Qué lindo Y gracias a él Gracias a Dios Lo puedo hacer El día de hoy Qué lindo Y de verdad Y de verdad que Le doy gracias a Dios Y a la vida Por permitirme Tal vez No sé si llegó tarde o no Pero toda la experiencia Que viví antes De este momento Ha sido valiosa Para poder agregar A lo que hoy en día Puedo proyectar Aquí Runer Actores dice ¿Por qué siempre le echa La culpa a la marihuana? Ella no tiene la culpa No es culpa De la marihuana Es una planta Tú eres la que la usas Como la quieras usar Te quería contar con eso Que me conmueve Lo que dices Porque me lleve a mi cabeza A mi hija Tengo una hija de 6 años De 7 Que me acompaña Bueno la mayor también Me acompaña Pero a las 7 En clase le preguntaron A la hija de 7 años Catalina ¿Y tú qué quieres ser Cuando grande? Y ella le dice A la maestra A la miss Coach Y la miss se queda como que Coach ¿Sabes qué es? Pero además de coach YouTube ¿Y el papá qué hace? Bueno El papá es coach Pero es ese sentir De que lo hacemos Por amor Pero que si Nuestros hijos Llegan a recibir Eso que hacemos Con tanto amor E impacto En algún momento Nuestros hijos dicen Sin obligación ¿No? Sí Ahí es donde quiero estar Sí Y eso es un legado No y el conocer A tu hijo Sí Porque cuando tú conoces Y entiendes Los talentos De tu hijo Y sabes Que cuando estén Haciendo eso Van a ser felices Ese es tu afán Sí Eso es tu afán Él se desesperaba Porque yo no estaba En la radio Incluso en Programa Satélite Yo participaba muy poco Y yo siempre le decía Yo me estoy preparando Para algo No te preocupes No sé para qué es papá Pero para algo Me estoy preparando Y bueno Ya lo sabemos Y yo creo que el próximo año También tengo planes Y quiero seguir avanzando En esto Definitivamente Maravilloso Bueno Jorge Muchas gracias Por haber estado con nosotros No te preocupes 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 Gracias.